Rompieron distintas ventanas y distintos elementos adentro de la asociación y la verdad que sustrajeron elementos valiosos, equipos de música, elementos de cocina y bueno, en la medida que pasen los días vamos a ir seguramente descubriendo faltantes en todo nuestro equipamiento En este caso están pidiendo ustedes la colaboración de aquel que haya escuchado algo, que haya visto también algo Sí, para nosotros es importante dar a conocer estos hechos por dos motivos un poco porque para los socios y allegados, por el esfuerzo que hacemos en mantener y en sostener este tipo de instituciones es importante que la comunidad sepa cuando suceden este tipo de cosas también para estar más atentos y más cuidados entre todos y por otra parte, si hay algún vecino que haya visto algo, al que le ofrezcan algunos de los elementos sustraídos de la asociación ya sea un equipo de música, Pioneer o elementos de cocina que por favor den aviso a la policía, de manera anónima seguramente tomarán la información y nos permita recuperarlo Son instituciones que se mantienen con mucho esfuerzo de los socios, de los colaboradores y la verdad que cuando suceden estas cosas, entristece, nos enoja porque lo hacemos para el disfrute y el goce de cada uno de los socios pero también con las intenciones siempre de abrir las puertas a la comunidad de Comodoro de este tipo de organizaciones ¿Rompieron una puerta de acceso que daba la calle Belgrano? Sí, el acceso fue por la puerta principal, por la calle Belgrano por el vidrio, ni siquiera rompieron la puerta, rompieron el vidrio y ingresaron y salieron por ahí con lo cual se lastimaron, se cortaron y también hubo manchas en las paredes vinculadas a eso pero bueno, nada, es parte de lo que sucede y le sucede a muchos vecinos seguramente en la ciudad y creo que si entre todos estamos atentos y colaboramos podemos hacer una ciudad mejor y más segura